¿Qué es la justicia de la justicia? De poder tener esta herramienta en el municipio, que el vecino pueda denunciar anónimamente y que los resultados estén a la vista. Así que es la primera destrucción que nos toca hacer y ojalá sea mucha más. Es para nosotros muy importante que la justicia acompañe nuestro trabajo, que la policía pueda investigar y que se llegue a esto de derribar un lugar donde se vendía únicamente droga. Me parece que es un buen día para nosotros, es un buen día para la ciudad. Y bueno, esto tiene que ver con esto de lo que siempre las madres nos comentan en cada reunión, que tiene miedo que su hijo llegue a la esquina y que en la esquina sea el lugar donde le ofrezcan la droga. Así que bienvenido que en Campana se puedan hacer estas cosas, que se pueda trabajar profesionalmente, que se puedan meter presos las personas que se dedican a la venta de droga y que los lugares donde era el sinónimo que el barrio sabía, donde se vendía la droga, hoy deje de existir. Y la verdad que muy feliz y esperando el momento de tirar abajo este lugar. Y ojalá tengamos noticias permanentemente de lugares que se van desbaratando, porque es una lucha todos los días que tenemos contra la venta de droga. Y que lamentablemente colpea a los jóvenes, quizás que están, digamos, en un momento de la vida en que quizás son frágiles al dar a tomar decisiones. Y la droga lamentablemente les puede marcar una mala vida. Así que bienvenido que la justicia está acompañando.